El premio Ciudad de Guadalajara de este 2023 fue entregado al comunicador y fotógrafo Alberto Gómez Barbosa en reconocimiento a sus aportaciones a la vida cultural, conservación y rescate de la ciudad a través de sus fotografías y escritura de diversos títulos, de los cuales alrededor de 20 libros hablan sobre la capital de Jalisco. La entrega del premio se realizó en sesión solemne celebrada en el Pleno del Ayuntamiento Tapatío en el marco del 481 aniversario de la Fundación de Guadalajara. El alcalde Tapatío, Pablo Lemus, reconoció la trayectoria del galardonado y destacó a la Ciudad de las Rosas como la más bonita de México, que debe construirse, entre todos, con acciones diarias. Porque las ciudades son entes vivos que van cambiando y las necesidades de la sociedad son distintas también. No podemos comparar lo que se pensaba en el pasado con el presente o con lo que va a ser el futuro. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, habló sobre el crecimiento de la ciudad, que hoy está conformada por nueve municipios que integran el área metropolitana. Consolidó su vocación productiva como un centro comercial de impacto regional, una ciudad en la que se fue formando una idea de la colectividad que fue sin duda pilar de eso que comenté hace un momento, que es justamente lo que más nos enorgullecía como tapatíos, el decir que esta es la ciudad en la que mejor se vivía. Estuvieron presentes también Mirel Montes Agredano, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, y Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, así como los presidentes de Nochistlán, Tonalá e Ixtlahuacán del Río, lugares donde ocurrieron las primeras tres fundaciones de la ciudad de Guadalajara. Con imágenes de José Contreras, Perla Bursiaga, Quiero TV.